¿Qué significa Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es el primer día de la Semana Santa y marca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El Domingo de Ramos es una celebración importante en la Iglesia Católica, ya que simboliza el triunfo y la esperanza en Jesús como el Mesías prometido. Se celebra para recordar el momento en que Jesús entró a Jerusalén, montado en un burro, y fue recibido con palmas y hojas de olivo por la multitud que lo aclamaba como el Mesías. En la narración bíblica, la razón por la que Jesús entra a Jerusalén en un burro es porque esto cumple una profecía del Antiguo Testamento, Zacarías 9.9, que describe al Mesías entrando en Jerusalén en un burro. Este evento es también simbólico de la humildad y la paz, ya que el burro era un símbolo de humildad y no de conquista, lo que indica que Jesús no venía a conquistar la ciudad, sino a traer la paz y la salvación. La entrada de Jesús a Jerusalén en un burro también simboliza su disposición a someterse a la voluntad de Dios, así como su papel como el Mesías anunciado por los profetas. Pero, ¿quién fue Zacarías y cuando profetizó la llegada de Jesús a Jerusalén? Zacarías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió y profetizó en el siglo VI a.C. Durante su ministerio, profetizó sobre la llegada del Mesías y sobre la restauración de Jerusalén y del templo. En particular, la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que habla de la llegada del Rey Justo y Salvador montado en un asno, es una profecía mesiánica muy conocida. Esta profecía es un ejemplo de cómo los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías mucho antes de que ésta sucediera. También es un ejemplo de cómo los eventos en el Nuevo Testamento, como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando en un asno, cumplen estas profecías. En resumen, Zacarías predijo la llegada del Mesías varios siglos antes de que Jesús naciera y su profecía fue cumplida en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La profecía dice lo siguiente, En este pasaje, el profeta Zacarías está hablando a la hija de Sion y de Jerusalén, que es una figura simbólica que representa al pueblo de Israel. La profecía anuncia la llegada de un Rey Justo y Salvador que vendrá a ellos. El Rey será humilde y montará en un asno, que era un símbolo de humildad y paz en la antigua cultura hebrea. La profecía de Zacarías fue cumplida por Jesús en el Nuevo Testamento y en su Evangelio San Mateo y San Juan relatan lo siguiente, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9, En este pasaje, Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén y llegan al pueblo de Betfajé, cerca del Monte de los Olivos. Jesús les dice a sus discípulos que vayan a buscar un burro y un pollino que encontrarán allí, y les indica que si alguien les pregunta, deben decir que el Señor los necesita. Los discípulos hacen lo que Jesús les pide y traen el burro y el pollino. Entonces, Jesús monta en el burro y entra a Jerusalén, mientras la multitud que lo sigue extiende mantos y ramas de árboles por el camino. La gente también grita, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas, como muestra de su reconocimiento y alabanza a Jesús como el Mesías! Este pasaje del Evangelio de Mateo describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que se celebra en el Domingo de Ramos. También es un cumplimiento profético de la profecía de Zacarías, que describe al Mesías montando en un burro. La multitud que aclama a Jesús con ramas de árboles y la frase, ¡Hosana! es un símbolo de su esperanza en el como el Mesías prometido y como el que traerá la salvación. La cita bíblica Juan capítulo 12, versículo 15 hace referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que tuvo lugar en el Domingo de Ramos. La cita dice, No temas, hija de Sion, he aquí que tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Esta frase es una referencia directa a la profecía del Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en un burro fue un momento significativo en la vida de Jesús, ya que fue un evento que llevó a una mayor aceptación por parte de la gente. ¿Por qué va Jesús a Jerusalén? Jesús va a Jerusalén para celebrar la Pascua Judía y cumplir con la voluntad de Dios al ofrecer su vida en sacrificio por la humanidad. ¿Por qué la multitud aclama a Jesús con palmas y hojas de olivo? La multitud aclama a Jesús con palmas y hojas de olivo como símbolo de su reconocimiento y admiración por Jesús, y como una muestra de su esperanza en él como el Mesías. Cuando Jesús entró a la ciudad, la multitud lo recibió con ramas de palma y ramos de olivo, que es la razón por la que se llama el Domingo de Ramos, en referencia a las ramas de palma. La gente también extendió sus mantos en el camino por el que pasaba Jesús, y lo alabaron con la frase, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas.